Conterme Eres mi Espíritu Santo para hacer tu voluntad Para moverte aquí, Espíritu de Dios Sí, decimos sí, amén A tu obra en este lugar, a tu obra en ti Sí, amén, sí, amén, sí, amén Sí, amén, sí, amén Por la sangre del Cordero Por la sangre del Cordero Digo sí, amén Ven el misterio Ven aquella cruz Ha resucitado En victoria y con poder Nadie lo supera Él puede salvar Él ha conquistado Y la muerte Él venció Gloria Mis ojos ven La gloria del Señor Gloria Gloria Se posa sobre toda autoridad Gloria Mis ojos Mis ojos ven La gloria del Señor Gloria Se posa sobre toda autoridad Gloria 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 Tu ya es La gloria Gloria En su sepulcro Vive nuestro Dios Ha resucitado ¿Quién? El dueño del amor El dueño del amor Nadie lo supera El Dios o sin igual El universo El universo espera Tu regreso con poder Gloria Gloria Mis ojos Mis ojos Ven La gloria del Señor Gloria Gloria Se posa sobre toda autoridad Gloria 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 Gloria, mis ojos ven la gloria del Señor, gloria, se goza sobre toda la gloria, gloria. Gloria, tuya es la gloria. Gloria, tuya es la gloria. Mis ojos ven la gloria del Señor, gloria, se goza sobre toda la gloria, gloria. A ver caso de alabar de mi Rey, mis ojos ven la gloria del Señor, gloria. Se goza sobre toda la gloria, gloria. Gloria, gloria, tuya es la gloria. Gloria, gloria. Oh, oh, oh. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!